Para consolidar la conectividad entre demarcaciones, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador Antonio Galifayad, encabezaron la modernización del anillo periférico ecológico La Ciclopista y la carretera Tepea-Cazacatepec. En estas vialidades se logró una reducción de tiempo en recorridos, pasando de 60 a 30 y de 50 a 30 minutos. La inversión que se requirió fue en total de 1.620 millones de pesos, con la generación de más de 6.000 empleos directos e indirectos. Así lo confirmó en su mensaje Ruiz Esparza. Me refiero en primer lugar, aquí ya se ha mencionado, ya vimos el video al anillo periférico ecológico y construcción de La Ciclopista. Con una inversión de 1.356 millones de pesos, se modernizaron 6 entronques a desnivel, que ya fueron claramente especificados por su gobernador, y se construyeron 11.5 kilómetros de ciclopista en el camión central, dando cumplimiento así al compromiso de gobierno 041 del presidente Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.